¡Muy buenas chicos! Soy Holes, nos encontramos en Argus, en la zona de Crocum. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar el duelo de mascotas contra Pezuña Ruina. Vamos a ver dicho combate y sus características. ¡Vamos allá! ¿Qué mascotas utilizaremos para ganar este combate? Muy sencillo. Utilizaremos a nuestra Valkyrnonata con el Tajo de Sombras, Maldición de Fatalidad y Ascensión Impura y el Zeppelin de la Luna Negra con Misil, Explotar y Señuelo. Como tercera mascota he puesto el Elect de Peluche simplemente para que veáis que se puede ganar con dos mascotas. Hay otras combinaciones de mascotas posibles, yo he puesto esta que me gusta bastante más, pero podéis utilizar cualquiera. De todas formas yo recomiendo tener estas dos mascotas subidas al 25 porque son bastante importantes. Vamos a ver el combate contra Pezuña Ruina. Es muy sencillito, únicamente vamos a tener en cuenta una cosita. En primer lugar, con la Valkyrnonata simplemente la sacamos para utilizar Maldición de Fatalidad y Ascensión Impura. Lo utilizamos. Vamos allá. De esta primera habilidad nos vamos a olvidar, no nos importa absolutamente nada. Ahora, Ascensión Impura para que muera la Valkyr y saquemos el Zeppelin. Y esta es la habilidad que nos importa realmente de Pezuña Ruina, el Mascar. Simplemente os lo explico de una forma muy sencilla. Cuando utiliza Mascar, las siguientes dos hostias que nos va a dar son bastante importantes. Por lo cual, con el Zeppelin de la Luna Negra utilizaremos Señuelo nada más salir. La primera hostia no nos vamos a comer, pero la segunda, que es la más potente, nos la ahorramos. Ahora utilizaremos tres veces el misil. Vamos allá. Era utilizado de nuevo el Mascar. Tenemos un señuelo, por lo cual, la primera hostia la mitigamos. A esta utilizamos también otra vez el misil. Segunda vez. Nos comemos la segunda hostia. Tercera vez utilizamos el Zeppelin mientras que él está mascando. Y ahora ya veis que está a 449 de vida. Ya podemos utilizar el explotar, porque le ganaríamos. Evidentemente él ahora nos va a matar con la primera hostia que nos dé. Ahí está. Pero acto seguido. Revivimos. Utilizamos el explotar y matamos a Pezuña Ruina. Ya veis que es un combate muy sencillito. Únicamente tener en cuenta su Mascar para utilizar el señuelo y mitigar alguna de las hostias que nos dé. Y lo ganaremos con 3 misiles y nuestro explotar. Y bueno chicos. Hasta aquí el combate de hoy. Espero que os haya ayudado y que os haya gustado. Si es así recordad. Dadle a me gusta. Suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Y recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fansage oficial. www.altertime.es Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos. Chau chicos.